Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y dos treinta y nueve estamos en cafeterito noche y para hoy miércoles tres de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo atentos al resultado este es el ganador número tres dos siete siete verifiquemos el resultado el ganador es el número tres dos siete siete treinta y dos setenta y siete número ganador delegado eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades hoy queremos saludar a los apostadores en montenegro recuerde que cafeterito es más oportunidad para ganar